Luego del video que hizo Chiquis Rivera en sus redes sociales, haría otro donde les pidió a sus seguidores y demás personas que por favor no le dijeran cosas a los hijos de Rosy y de Juan que los respetaran. Les pido por favor de corazón a los hijos de Rosy y a los hijos de Juan, por favor no los molesten. Que ellos aunque son hijos de Rosy y de su tío Juan no están incluidos en estos inconvenientes que surgieron dentro de la familia, que aunque sus tíos tuvieron que ver en algo o están en medio de una polémica, sus hijos no, así que Chiquis pide que no le digan cosas que los puedan afectar. Ellos no tienen nada que ver, no les pongan comentarios negativos. Porque aunque son muchas cosas que han salido a la luz, Chiquis expresa que tal vez sus primos no están enterados de todo lo que ocurrió y si la gente les escribe diciéndole cosas acerca de sus padres puede que los afecte. No creo que ellos sepan todo de lo que ha pasado. Ya esto es algo que se salió de las manos, pero ocurrió entre la familia, vamos a decirlo así, la familia principal, así que no deberían estar incluyendo a los demás. Algo que Chiquis dice es que le hubiese gustado, que la situación hubiese sido de otra manera. Es algo que pasó entre la familia desafortunadamente. Por eso una vez más Chiquis les pide a todos que no se tomen el tiempo de enviar a través de las redes sociales malas palabras o mensajes que vayan a afectar los sentimientos de sus primos. De corazón no les manden comentarios negativos en las redes sociales. Porque esto ya sí que no está bien. Y algo que también añadiría es que no le estén mandando mensajes negativos también a su tía Rosy y señaló que su tía es una gran e increíble persona. No le pongan cosas negativas a mi hermana, por favor, ya es muy difícil esto para ella. Pero no solamente Chiquis salió a apoyar a sus primos, también lo haría su hermano Johnny López y pide que no estén involucrando a sus primos en estos inconvenientes. Y luego de que Chiquis hablara, sus primos han sido señalados por muchas personas que están a favor de los hijos de Jenny Rivera. Y esto emocionalmente los ha afectado mucho. Por eso Johnny pide a nombre de sus hermanos y de él que por favor todos sus seguidores que han dicho algo y han señalado a sus primos que ya no lo hagan y que no los incluyan ni tampoco los tomen en cuenta porque ellos no tuvieron nada que ver. Johnny escribiría este mensaje en su cuenta de Twitter y añadió que los inconvenientes que hay en realidad son con su tía Rosy y con Juan. Por tal motivo no quieren que sus primos salgan afectados y si los hijos de Jenny salieron a hablar, no lo hicieron con la intención de que sus primos también salieran incluidos. Así que esta situación familiar es para rato. Lo lamentable es que no se ve que vaya a haber una reconciliación pronto. Rosy si dijo que no iba a hablar sobre esta situación porque no quería que surgieran más rumores y chismes, Juan hizo como que un comentario y escribiría Al parecer esto continuará. Esto lo escribiría en su cuenta de Instagram. Ojalá que en algún momento las cosas entre la familia puedan cesar. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous ClauseUp. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.